Perdí la cuenta de los días que pasaron Desde la última vez que se alinearon Los planetas que me pusieron Todo el mundo al revés No me da la gana de abrir la puerta Salir de casa Decir lo mismo otra vez Vender un sueño Comprar palabras Hacer promesas Que sé que voy a romper Necesito reaccionar Salir de este letargo Invertir en algo No vendría nada más Viajar de norte a sur Con alguien como tú Dejé mi rastro por la vereda Vencí los monstruos Que me querían matar La fruta es para El que tiene Puntería y no Para el que sabe esperar Necesito reaccionar Salir de este letargo Salir de este letargo Con alguien como tú Con alguien como tú Ok Ok That was cool Salir de este letargo Salir de este letargo Salir de este letargo